El gobierno que lidera la alcaldesa María Malpica se ha caracterizado por incrementar las ayudas sociales. En esta oportunidad, a través de la coordinación de servicios sociales, la regente municipal otorgó un ventilador, bolsas de alimentos, pañales desechables y leche completa a un adolescente de 18 años con meningitis, causada por una fiebre alta cuando tenía 5 años de edad. Gracias a Dios, primero a Dios por delante y segundo a la alcaldesa por darme esta ayuda, que me darán sacar un poquito de apuro. Bueno, un ventilador, un poco de leche, un paquete de pañales. ¿Para qué? Para mi hijo, que en verdad lo necesito. Muchas gracias y que Dios bendiga a la alcaldesa, que la siga ayudando. Asimismo, se hizo entrega de una faja de soporte abdominal al señor Andrés Morales, quien fue intervenido quirúrgicamente por tercera vez. Gracias a Dios y a la alcaldesa María Malpica, por ahí me he sellado la faja prooperatoria, que me hace falta porque ando, como soy el señor operado, tengo un mes de operado, entonces los médicos me recomendaron que, y como no tengo la forma para comprarlo, entonces gracias a ella me está obsequiando esto. En dichas entregas fueron invertidos 50.000 bolívares fuertes como parte del compromiso humanista de la alcaldesa María Malpica para con las personas más necesitadas. Para el sistema colonés de medios públicos, Himalai Benítez.